Producto de las medidas tomadas a raíz de la crisis sanitaria que enfrenta el país, el municipal Pérez Celedón implementó la modalidad de clases virtuales con sus ligas menores. Como parte del proceso se incorporan a los jugadores del primer equipo a los trabajos con los niños y jóvenes desde sus casas. Omar Rollero, gerente deportivo del club, dijo que están buscando llevar a un jugador de primera división cada semana a las clases virtuales con la finalidad de motivar a los muchachos de liga menor. Por su parte César Elizondo, delantero de los Guerreros del Sur, fue uno de los primeros jugadores en trabajar las futuras promesas del club y dio a conocer su experiencia. Dijo que le gustó mucho trabajar con ellos y por medio de la tecnología se puede estar cerca. Manifestó que todos los jugadores son importantes para el club y es bueno que ellos sientan que existe un esfuerzo por parte de la institución para que puedan seguir desarrollándose y además ser un distractor en un momento en el que el estrés de la cuarentena se hace pesado. Se espera que en las próximas semanas se incorporen otros jugadores.